Bueno, ha sido un proceso intenso de negociaciones con UTM, destacar la voluntad del gremio de estar permanentemente sosteniendo este proceso de diálogo que ha sido realmente muy valioso, en el cual se han podido discutir y debatir muchos temas que tienen que ver con las mejoras salariales, pero además con un montón de otros puntos que hacen a reivindicaciones laborales que hoy desde la gestión de la Intendenta Betina Romero se están otorgando y que van a mejorar sensiblemente, no solamente el salario de los trabajadores, sino también fundamentalmente otros aspectos de cada uno de los sectores que integran a los empleados municipales. Bueno, yo creo que la discusión en este último mes ha sido, como decía la compañera Frida, muy intensa, muy picante, creo que hace mucho que no expresamos y obteníamos lo que a través del gremio pretendíamos. En estas dos últimas paritarias hemos mejorado mucho, en esta vez también vamos a mejorar, si es cierto que partimos con un incremento salarial del 40%, pero hemos reclamado otros puntos, como decir, la mejora en los básicos, que eso ayuda mucho a los compañeros, la mejora en el nivel 9, el nivel 9 que es el disparador de todos los adicionales, la consecución del pago de los títulos que están pendientes, el pago a los compañeros con 30 años de servicio, el reconocimiento que se le hizo el año pasado, y bueno, creo que son muchas cosas que sumadas hacen mucho más de un 45%, así que estamos agradecidos por la comprensión, por la atención y también por la predisposición para encontrar soluciones para todos los compañeros municipales.